¡Hola mis corazones bellos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un día con Norma Bloss. Mi nombre es Norma para los que apenas vienen por primera vez. Y pues hoy les muestro un poquito lo que es mi rutina del día, de la semana o como le quieran llamar. Hoy es lunes y hoy voy a hacer tortillas de harina. En un video anterior yo les dejé como preparar la receta de las tortillas de harina. Y como empapelarlas para así nada más guardarlas en el refri y ya cada que usted vaya a comer las cose y come tortillas calientitas cada vez. Como ya no tenía entonces ahora tengo que amasar para empapelar y ya si nada más estar agarrando durante la semana porque mi esposo también las usamos para el lonche de él. Entonces es bien importante los lunes tengo que amasar para así tener para el resto de la semana. Y pues ahora no les voy a dar medidas porque como les digo ya los tengo en este otro videíto donde vienen las medidas. Y porque regularmente yo pues ya lo hago así como que al canteo verdad y pues así es como ya me acostumbré la verdad de hacerlas. Este nada más que quise grabar un poquito para pues para saludarlas para ver que como están que es lo que hacen. Les digo yo aquí ahorita en la cocina preparando cena porque un rato más. Hoy son como las tres y algo tres y media y ya un rato más unas dos tres horas más llega mi esposo y ya que se la cena hecha. Y así de una vez yo ya tengo las tortillas preparadas para la semana. Entonces mis chicas así es como les enseño como ahora mi día. Hoy amaneció muy frío aquí. Este ayer se nos vino el agua pero que qué barbaridad. Eran chubascos. Así como que de repente se vino no sé ya tiene que haber estado anunciada pero yo no había visto. Entonces me llamó mucho la atención que despierto como a las nueve y estaba una nubla son tremenda que dije pues parece que es de noche todavía. Y quise seguirle pero me acordé y dije no 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 tenemos que ir a la iglesia. No porque de repente la flojerita entre y era como que nos quedamos o no no y con esto vamos nos levantamos y bueno. No pudimos ir a comer afuera al restaurante porque la verdad es que estaba la lluvia muy muy fuerte. En un ratito que se paró un poquito se bajó ella en la carnicería mexicana y ahí fue que compró un menudo y eso como les mostré en el video. Pero de hecho. Pero aquí fue como pasamos nuestro día de ayer. Ya más tarde nos fuimos un ratito a la tienda. Nos fuimos un ratito a San. Nos fuimos a Walmart. Y luego ya llegamos. Este. Ahora tomamos cafecito. Y pues ya se nos pasó. Se nos pasó la tarde. Y ahorita iba a ir a la tienda pero está nublado. Está nublado fuera. Y la verdad que estaba dije no hombre a que voy si no tengo que ir nada más era por salirme un rato. Pero pues ya saben que aquí le busca uno y aquí siempre hay cosas que hacer. Entonces decidí quedarme y ahorita dije mejor lo que voy a aprovechar es para amasar así suficiente. Para ya tener las tortillas y así se me facilita mucho. Porque así para lonche de mi esposo pues ya nada más de coserla. Y ya o sea bien padre. Mucho más fácil. Ya para los taquitos del almuerzo o lo que sea se facilita más. No da flojera de ir amasando. Para nada. Entonces miren amaso un buen. Es un buen. Está grande él. No sé cuánto es porque pues no la mido. Pero ya más o menos le planteo así. A que le dure. Está bien caliente porque el agua así me gusta que esté bien calientita. Miren. Entonces pues como que ya se nos viene el friguito eh. Yo no había aprendido la calificación. La verdad que no. La casa se conserva calientita. Pero anoche si la aprendí. Más que nada porque dije la mañana que se levante mi marido este. Va a estar fría. Y la tengo. A mí no me gusta tan caliente. Fíjense que a mí me da como. Como dolor de cabeza cuando está muy caliente. Ni en la troca me gusta tampoco que esté tan caliente la calefacción. Yo la pongo a 68 o 69. Y así se me parece bien agradable. Yo como ahorita por ejemplo que ando así con esta blusita de manga larga. Este. A mí se me parece bien padre. Nada de frío. Muy agradable. Si me pongo un suéter raro. Me hace. Si le subo a la de esa cosa a la calefacción. No, no me gusta. No. No, no. Pero quiere decir que ya nos cambio la. La. La temporaliza esta. Creo que para el miércoles hay otra vez agua anunciada. Y pues ahí es cuando. no sé quiénes se dieron cuenta que ahora hubo eclipse solar total la luna cubrió al sol completamente me tocó verlo por video en directo estaba viendo una una predicación y había unos hermanos que están en Argentina y otros de Chile y lo pasaron así en vivo wow se veía bien impresionante bien bonito como se alcanzaba a cubrir todo el sol y pues la oscuridad por un momento verdad pero que cosas entonces así está el asunto y pues ahorita les grabo un poquito más ya cuando empiece a hacer los testales de cenar voy a hacer una sopita de fideo y con pollo pero el pollo no sé todavía si se lo hago junto o hago el pollito aparte y la sopita de fideo por un lado voy a estar convencido pero si eso es lo que vamos a cenar pero si eso es lo que vamos a cenar sopita de fideo con pollo frijolitos guisados y unas ricas tortillitas de harina entonces ahorita que le avance un poquito más pues les muestro ok déjenme les sigo aquí y ahorita les grabo un poquito más pues mis corazones bellos ya terminé de extender todas las tortillas entonces discúlpenme que no les grabé en el proyecto pero no quería estarlas cansando fastidiando pero miren así es como yo las extiendo pongo la tortilla y luego le pongo el papel y luego pongo otra vez la tortilla y le pongo el papel así a la hora cuando ya vayan a comer no tienen que comer tortillas recalentadas sino más bien recién hechas porque hay que cocerla y de cena así me quedó el guisadito miren bien sabroso este es pollo en salsa déjenme le pongo en la cámara así para que vean este es pollito en salsa salsa de tomate con tantito poquito de chilito que le puse y esta es sopa de fideo miren bien simplito bien simplito pero bien sabrosito miren la sopita de fideo y entonces aquí el el pollo y los frijolitos ahorita sirvo mi plato y así va a ser la presentación bueno a mí cuando es la salsa a mí me gustan estos platos en estos así blanquitos así es como a mí me gusta servirme le sirvo aquí la piecita de pollo miren le puse cebollita y está en salsita de tomate y luego aquí este le pongo la sopita de fideo al lado ¿verdad? y unos poquitos de frijolitos y así es como nos queda la presentación de este rico platillo sencillito muy sencillito pero muy sabroso la verdad que sí miren un sal listo bueno a la sopita muy sabrosa y ahorita lo que voy a hacer nada más es coser las tortillas como les digo las cosas y entonces así ya comemos con tortillas recién hechas miren todo el alterón que hice y esto me facilita para el lonche de mi esposo porque así ya a veces hasta él mismo se lo hace y las cose y ya cualquier taquito un burrito lo que sea súper fácil pero así quedó nuestra cena de ahora ahorita si tengo tiempo les grabo ya con la tortilla y si no bueno eso es lo que les quería mostrar como es que quedó el el platillo y ya nomás tengo aquí salsita déjenme les muestro esta salsita verde está bien sabrosa está picocita pero la verdad que le da un sabor delicioso déjenme le pongo la verdad que ya tengo hambre se lo voy a esperar que llegue mmm súper súper delicioso me encanta como que mmm ya vendrá este videíto creo que fue cortito pero con esto les dejo es una idea por si no encuentran que haces de cenar es una idea una rica un rico pollito en salsa de tomate con un poquito de chile el fideos y los frijolitos y sus tortillitas de harina o si gustan las tortillas de masa pues hay quienes comen más rico con tortillas de masa gracias les mando un saludo hasta donde estén gracias por estar aquí las quiero mucho y nos vemos hasta la próxima saluditos a todos chao chao bye y y y y y y y Gracias por ver el video.